Y la presidenta de la Asamblea Departamental desde el fin de semana inició una campaña para recolectar ayudas humanitarias para estas familias que lo perdieron todos durante el fin de semana por la caída de un árbol en el sector de Villaluz del municipio de Arauca. También hizo un llamado a Corporinoquia a la Coordinación de Gestión del Riesgo para que realicen un estudio de los árboles que están en Arauca Capital que ya cumplieron su ciclo. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca desde el fin de semana al conocer la noticia de la caída de un árbol en varias viviendas del sector de Villaluz de inmediato inició una campaña para ayudas a estas familias afectadas. También llegó con la gobernadora encargada al lugar de los hechos. Bueno, sin duda el día sábado sostuvimos reunión con los afectados de este sector donde nos comunicaron que a las dos y media se había caído un palo que había afectado cuatro casas y que sin duda la gente de este sector perdió todas sus pertenencias. Por eso en la mañana de hoy hice un llamado a todas las personas que quieran colaborar con materiales, con brazadas, con ropa usada o con alimentos perecederos para que vengan aquí, aporten y ayuden a estas comunidades que hoy lo necesitan. De la misma manera logramos que se desplazara la gobernadora. Una vez tuvo conocimiento desplazó todo su equipo técnico a nivel de la Secretaría de Obras y a nivel de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Haciendo presencia vamos a evaluar, vamos a hacer los oficios pertinentes a las diferentes instituciones que les corresponde velar por estos hechos. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que se le solicitó acompañamiento a la Coordinación de Gestión de Riesgos, tanto departamental como municipal, para realizar un estudio de este lugar. Bueno, de acuerdo a las competencias que hoy tenemos, le hemos pedido a la Oficina de Gestión de Riesgos Municipal con su ingeniero forestal que venga y haga una revisión de todo el dique y que miremos qué árboles que ponen en riesgo la comunidad se puedan cortar o se puedan podar. Esto si está bajo el tema de gestión de riesgos no necesita permiso de la corporación. Y de la misma manera le vamos a oficiar a la corporación para que se haga por parte de ellos también un diagnóstico a nivel de todo el dique, de toda la ribera para que verifiquemos ese tema. Las autoridades del municipio de Arauca de inmediato iniciaron una campaña para la recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas en el sector de Villaluz, en la capital araucana. Sí, estas familias quedaron totalmente desprotegidas, por eso pues hemos hecho un llamado al alcalde de Arauca y a la gobernadora que ha estado muy dispuesta a estar en el lugar de terreno y a tomar algunas medidas que permitan solventar de alguna manera esa pérdida para las familias. También se tendrá que realizar un estudio de todos los árboles que están en el dique perimetral para que Corporinoquia tome alguna decisión si se cortan o se podan.